Mucha atención porque lo vivido anoche de viernes con la llamada de Carmen Borrego a su hijo José María y el enfado de Terelu Campos evidenciaban no solamente la incomodidad que se estaba viviendo en el plato por la llamada que nadie entendió de Carmen Borrego sino también la falta de escrúpulos a la hora de que tu hijo reconozca el error de no dejarla ejercer como abuela reconoce todo esto dice que no sabe cómo lo hará pero que poco a poco quiere recuperarlo todo y esta señora se dedica a llamar en directo y a liar la parda bueno vamos a ir por partes porque lo de anoche fue movidito ya os digo que nadie daba un duro por esta entrevista todo el mundo creía que José María Almoguera se iba a sentar a hablar de un tema ya estando muy manido que Terelu Campos bueno Terelu Campos la verdad ya no se sabía si estaba ejerciendo como directora del programa como colaboradora como coach personal psicóloga porque estaba en todos los fregados bueno atención porque ayer la entrevista sorprendió pero no sorprendió para mal porque José María Almoguera dijera no quiero saber nada de mi madre que también lo dijo por cierto sino más bien por ese intento de acercamiento de acercar posturas sobre todo por el menor que hay en medio que es el nieto de Carmen pues bien después de una entrevista en la que se habló de todo y en la que José María además acababa de decir que no sabía de qué forma lo iba a hacer pero que Carmen Borrego contara con que iba a ver a su nieto a partir de ahora y que esto iba a servir de alguna manera para un intento de fraguar y de unir al nieto y a la abuela pues llama en directo Carmen Borrego la cara del hijo y la cara de Terelu eran un poema estaban completamente avergonzados de lo que estaban viviendo y es que no me extraña porque la llamada de Carmen yo no sé la verdad en qué condiciones estaba Carmen pero mucho sentido no tenía sacó a relucir a María Teresa Campos diciendo que si su madre estuviera viendo desde el cielo todo esto no se creería lo que el nieto había hecho bueno voy a dejar con el audio porque las caras de Terelu y del propio José María evidenciaban no solamente la vergüenza que estaban pasando al escuchar a Carmen lo que estaban diciendo sino que encima le cortaron rápido la entrevista como diciendo Ande señora váyase usted ya a la cama que yo creo que ya es bastante con lo que has dicho os voy a dejar con el audio porque es tremendo fijaos de madre por decirlo de alguna manera yo miro al cielo miro a mi madre alucinaría por lo que estaría pasando esta noche no lo entendería él ha sido el hombre de su vida él es el hombre de mi vida pero el hombre de mi vida no puede ser a cualquier precio Carmen yo creo que ya está mamá no está y se acabó yo te agradecería que bueno yo creo que lo importante de todo esto es que es que José ha reconocido su error con respecto a ejercer tú de abuela y yo creo que deberías de quedarte con eso que es lo que es positivo y me parece que es un paso importante me parece que es un paso importante Carmen que yo no he recertido a la abuela porque no se me ha dejado bueno Carmen eso lo sabemos todos lo sabemos Carmen lo sabemos todos José María ha reconocido ese error y ha hecho ese ha dicho que quiere cambiar a partir de ahora y esperará imagino que ella también reconozca los errores que ha cometido hay una conversación pendiente yo creo que eso está claro José María ¿Hasta qué punto llegaría Carmen ayer en esa llamada que no tuvo sentido ninguno porque el hijo queriendo acercar postura y ella diciendo que no que todavía tenían que hablar porque su madre María Teresa Campos estaría alucinando de ver esto señora ¿qué tiene que ver María Teresa Campos que lleva fallecida ya más de un año y qué tiene que ver todo lo que está hablando si realmente el hijo ya le ha dicho que el fallo que él ha tenido ha sido que no la ha dejado ejercer como abuela y que a partir de ahora va a ejercer de abuela aunque la relación con él sea por el momento insalvable o sea esta señora yo de verdad es que es alucinante pero no queda aquí la cosa porque Ángela Portero como no se hace los programas ella sola si tenemos que vivir de las preguntas que hace Patricia yo creo que estaríamos todos en la ruina pero menos mal que está Ángela Portero para servir un poquito y allí le dio a más de uno un palo pero gordo como de no reconocer que al final todos estáis dispuestos a vivir me refiero a toda la familia de vuestra vida privada como que os envolvéis en una especie de dignidad pero luego no tenéis ningún escrúpulo a la hora de vender toda vuestra vida y tú acabas de dar ese paso yo te quiero decir cómo se produce ese momento en el que tu madre te convence para hacer una especie nos podrá gustar más o menos lo que le ha dicho pero no podemos negar de que tiene toda la razón o sea la familia entera parece que vienen no sé de los borbones o vienen no sé de una familia de renombre porque realmente ellos se comportan como si todo lo que venden no fuera malo o sea que me parece genial que vendan lo que les dé la gana porque al final esto es negocio y al final es un negocio para todo el mundo pero que bueno es lo que dice Ángela Portero se envuelven como en un halo de dignidad de no yo no yo no voy a caer tan bajo y luego al final acaban todos comiendo de lo mismo y es lo realmente sorprendente sumado además al bochorno de ayer en la entrevista donde Terelu Campos cada vez que bueno que algún compañero abría la boca o le son sacaban más de la cuenta a él se ponía muy nerviosa hasta el punto en el que fijaos porque la dejó tiradísima el sobrino le llegó a decir bueno es que yo los audios de Paola a mí se me avisa mucho antes de su emisión de que van a salir unos audios de tu mujer con Prometedores donde la graban en su salón de estética hablando mal de tu madre y Terelu que yo no sé si es que cree que somos tontos o como va el tema llega a decir no no pues en Sálvame allí nadie sabía de lo que se iba a hablar a nosotros de repente el programa nos pone los audios en directo y tu madre completamente destrozada porque allí no se sabía ni de lo que iban los audios o sea mentira otra cosa no pero el director del programa y todo el mundo sabe el contenido de lo que se va a poner por eso hay una esqueleta y por eso se lee justo antes y los colaboradores se la aprenden justo antes de salir y aunque muchas veces cosas de actualidad vayan sobre la marcha y vayan saliendo poco a poco no vamos a mentir en cosas tan evidentes como que los audios de Paola ya se sabía que iban a salir desde mucho antes porque el programa los tenía en su poder desde hacía días y el día que decidieron sacarlo Carmen lo sabía lo que pasa es que bueno el show y el business es el business y ellos pues tienen que intentar dar a entender de que no saben nada de que se lo han encontrado en directo y que se lo están comiendo delante de la audiencia porque todo esto vende más y esto no hay otra pero la mentira hasta donde la llevan la llevan a unos límites que a mí me sorprende como mienten por otro lado otro de los momentos extraños que se han vivido en el plato y que nadie ha entendido es el abandono de Terelu Campos en mitad de la entrevista diciéndole al sobrino cariño no quiero interrumpirte no quiero que tengas pues ninguna fuente externa que te perjudique o que te condicione tu relato por eso yo me voy a salir porque tú estás rodeado de buenos colaboradores que te quieren muchísimo y que te van a hacer una entrevista maravillosa bueno para que veáis que yo creo que al final Terelu lo ha hecho para ella no ser criticada y para ella no tener que poner en no ponerse su persona en entredicho a la hora de hacerle una pregunta al sobrino lo único que yo he visto es que parecía eso una coach personal su trabajo como colaboradora no lo ha hecho yo creo que ha ejercido más de Tita de él y bueno no es tan mal tampoco creo que sea algo malo yo creo que ha evidenciado que hay gestos de cariño todavía hacia él y entre ellos pues se notaba que había un vínculo o sea que yo creo que lo que han vendido de que la familia está muy mala entre todos no es tan como lo cuentan o sea se ha visto y se ha comprobado que no es tan mal que se hablan que tienen interacciones entre ellos que le da consejos Terelu que el sobrino no le ha faltado el respeto en ningún momento a pesar de las barbaridades que por ejemplo Alejandra Rubio ha dicho de él en los programas que era un niñato que era un malcriado que se le ha dado todo recordemos toda la reta y la bueno dicho esto esta es la última hora os voy a pedir que os suscribáis os traeré más noticias porque esta es la cosa que arde y nos vemos en los próximos vídeos en los próximos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!